Bueno, básicamente reclamando una subida salarial que recoja un poco las circunstancias que se vienen dando actualmente de fuerte inflación en los precios. Existe un bloqueo en la negociación del convenio. Es un convenio que se acabó de diciembre del 21 y nos recoge las circunstancias actuales de altas tachas de inflación. Entonces estamos pidiendo una revisión salarial, estamos pidiendo también que se mide el abuso que se hace de la contratación a tiempo parcial y estamos también pidiendo mejoras en la conciliación para los trabajadores de todo tipo y también sobre todo el sistema de fichajes. Actualmente nos consta que hay plazas por cubrir en el sector de hostelería que no se cubren. Es una reclamación que hacen los empresarios y realmente se están cubriendo incluso a veces a precio por encima de salario de convenio. Venimos haciendo estas concentraciones que van a durar también durante el mes de junio porque tenemos convocadas dos huelgas el 1 de julio y el 7 de julio que esperemos no tener que realizar porque nadie quiere plantarse en esa situación y la verdad es que esperamos una resolución satisfactoria para el convenio recogiendo un poco todas nuestras demandas. Desde aquí animamos a todos los trabajadores del sector a que se sumen a estas concentraciones y que participen porque al final nos estamos jugando nuestro futuro y al fin y al cabo tenemos que adaptarnos a las circunstancias a las que hay y no podemos seguir con un convenio totalmente desfasado.